Hola, el día de hoy haremos un portacelular con cubiertos, cuchara, tenedor, tenedor, cuchara, ¿sale? Espero les guste, les sirva más que nada, se abren algún dinero, ya que sé, y comenzamos. Necesitaremos tres cucharas y dos tenedores únicamente. Tenemos que hacer una perforación al centro de una cuchara y de todas al final de esta manera. A la siguiente y a la siguiente, ¿de acuerdo? Y lo mismo vamos a hacer a los tenedores. Vean, así es como nos queda. Esta va a ser la cuchara principal, solamente le doblé esto un poco de esta manera. Y le puse unos ojitos también, de paso. Y listo, eso es todo con esta cuchara. Esta cuchara va a ser una de sus patas, únicamente la vamos a tomar de esta manera y la vamos a doblar hacia atrás, así. Lo más cerca posible lo van a agarrar. Listo. Un poquitito más, ok. Ya tomó forma de pata, ¿no? Por aquí, al puro tanteo, más o menos la mitad, lo vamos a doblar en sentido contrario. Así. Y en esta parte, tomando el hoyo, vamos a agarrar las pinzas y lo doblamos de esta manera. Intenten hacer el hoyito un poco más arriba, ¿de acuerdo? A mí se me hizo un poco abajo. Bueno. Arreglando el doblez, así es como nos queda. Muy bien. Esta lo vamos a agarrar de aquí, lo más cercano posible, y lo vamos a doblar hacia arriba, de esta forma. Es igual que la anterior en este doblez. Y igualmente lo vamos a tomar por la mitad y lo vamos a doblar de esta forma, ¿de acuerdo? No mucho. Y también vamos a doblarlo igual aquí donde está el orificio. El tenedor, uno lo vamos a tomar así y lo vamos a doblar de esta manera, ¿de acuerdo? Ok. Así es como nos queda. Y vamos a doblarle más o menos por aquí, a la mitad, más o menos. Ok. Y doblamos esta parte, o sea, las puntas, no sé cómo se llame. Vamos a tomar una y se va a doblar a la mitad, de esta forma, ¿vean? Ok. Y la otra la vamos a doblar igual, pero en sentido contrario. Esa parte es igual, doblamos a la mitad hacia adentro. Muy bien. Y doblamos esta parte también. Ok. Si lo pueden ver, vamos a doblar el de arriba al contrario que el anterior. Ok. Ha quedado listo. Estas van a ser las manos, se acomodan de esta manera. Lo que se dobló queda abajo, ¿verdad? Las patas van a ir de esta forma y el cuerpo va a ir así. Vamos a comenzar con la pata de enfrente, en este caso de la izquierda. Le ponemos el tornillo, luego al cuerpo y luego a la pata de atrás, de esta manera. Y por último le vamos a poner la tuerca. La apretamos. Más bien ahora sí lo atornillamos. Con cuidado. Muy bien, la acomodamos, le abrimos las patas, le acomodamos el cuerpo como nosotros queramos y ha quedado listo. Y las manos van a ir de esta forma. Así, miren. Una de un lado, otra del otro lado, igual que las patas. Es muy simple en realidad. Ya quedó. Ahorita le vamos a dar las medidas. Ok. Primero colocamos esto así. Luego en el cuerpo. Y esta, de esta forma al frente. O bueno, más bien atrás. Le ponemos la tuerca. Ok. Y apretamos. Y atornillamos también. Ok. Más o menos quedó. Todavía lo tenemos que acomodar. Y como les digo, vamos a atornillarlo. Si no sostiene bien el celular, solo hay que acomodarlo. Le abrimos las patas, le doblamos esto un poquito más para que el peso se distribuya correctamente. Y para que haga la apariencia de que está cargando algo muy pesado. Listo. Y ya quedó. Vean. Pues ha quedado listo. Espero les sirva. Espero lo hagan. Espero les guste también. Es para que el celular esté acostado, claro. Lo pueden acomodar. Para que esto quede más levantado, tienen que cerrar esta parte un poquito más. Ok. Pero a mí me parece excelente así. Pues espero les guste, como les decía. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.